La estrena de belleza venezolana Osmariel Villarrobo usó sus redes sociales recientemente para remeter contra la Miss Universo del año 1996 a Alicia Machado, quien le hizo una mala jugada también al cantante José Luis Rodríguez, el Puma, en el reality show de Telemundo. El mejor chef VIP. Pero, ¿por qué sucedió todo esto? Recuerden que una vez Alicia, cuando estaba todo este tema de Osmariel en la casa de los famosos y estaba el zar de la belleza adentro, como que no creía Alicia que Osmariel lo trataba de una buena manera y hizo este comentario que le voy a poner por acá. Osmel, o sea, tiene como la típica actitud de la última generación de misas venezolanas que eran siempre con una actitud como de no dejar que alguien te guíe. Como que tiene esa actitud con Osmel que a mí esa actitud no me gusta. ¿Te explico? Entonces fue en su muro de Instagram que la criolla compartió con sus seguidores un video en el cual dejó en evidencia la actitud negativa que tiene Alicia con las personas de la tercera edad, puesto que en él mismo se puede observar el encontronazo que tuvo ella con Osmel Sousa en el programa de Nuestra Belleza Latina. Además de esto, en el audiovisual se puede ver la remetida de Alicia Machado contra el Puma también, acompañada de unas contundentes palabras por parte de Don Mariel Villalobos, quien no está de acuerdo con las humillaciones que le pueden hacer a una persona mayor. Desde el amor puedes expresar tus pensamientos y sentimientos sin humillar a nadie y no es lo que tú dices sino como lo dices, dijo la Miss Venezuela Tierra 2011. ¿Y lo que estás oyendo? No, 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 no. Así no, Alicia. Que sé cocinar un poco más que tú. Osmariel se convirtió en la segunda artista venezolana en defender al intérprete de agradecido ya que la primera fue su propia hija Liliana Rodríguez, quien demostró que aunque tenga una mala relación con su padre, ella siempre lo respaldará las veces que sea necesaria, puesto que es una persona mayor de 81 años. Y las ganas se respetan. Como ya saben y como dijimos anterior, esta polémica inició luego de que Alicia Machado le dio con todo a Gonzalo Rodríguez en el programa, ya que él dijo esta expresión, ya empezó el tínder. Como que Alicia siempre quiere estar mandando, pienso yo que sean esos. Esas palabras ofendieron tanto a Alicia que la motivó a decirle de todo y a ponerlo como si fuera ella la maestra o la mamá y él un chiquillo que lo puede tratar así de esa manera. Y la gente, no solamente a Liliana Rodríguez ni a Osmariel, a muchos no les gustó este tema. Les confieso que siempre da cierta tensión, ansiedad. Porque esto es para valientes. Esto es para valientes. Esto es para valientes nada más. ¡Ay, qué bello! ¡Qué bello! Podría faltar el comentario de Alex Génesis, que ya saben que está muy activa en las redes sociales. Y dijo, totalmente de acuerdo contigo, Osmariel. Lamentablemente hay personas que le falta mucho amor en su corazón. Te quiero y estoy contigo. Aparte, Nicky, pues, dijo que señale con el dedo cuando ella sea perfecta y le falta mucho. Te lo estoy diciendo y advirtiendo. ¿Qué? No, 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 no. Así no, Alicia. Sé cocinar un poco más que tú. Como que se meta con Osmel, o sea, tiene como la típica actitud de la última generación de misas venezolanas que eran siempre con una actitud como de no dejar que alguien te guíe. Como que tiene esa actitud con Osmel que a mí esa actitud no me gusta. Te explico. Y aparte de eso, no sé, se me hace como, no sé, como pesadita. No me cae bien. Yo fui a Mis Universo, este, y no me dedico a eso. Y fuiste una de Mis Universo que pasó por las manos de Osmel. Así que, bueno, a seguir trabajando. Parece que se lo olvidó. Sí, sí se me olvidó. Sí se me olvidó porque después de 14 telenovelas se se tienen que olvidar. Haberte metido al concurso de mis venezolanas y haber ganado un concurso internacional. ¿No fue tu éxito? Mi éxito es el trabajo que yo he hecho por muchos años. Y yo sé que todo lo que me has dicho es desde tu amor, yo lo sé. No, yo lo sé. Sí. Si lo que no se tiene que hacer fue a Juan Ariel. ¿Me estás regañando o qué? No, te lo estoy diciendo y advirtiendo. ¿What? No, 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 no. Así no, Alicia. Sé cocinar un poco más que tú. No, 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 no.